Hola, buenos días. Hola, buen día. Bienvenido al Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, Javier. Muchísimas gracias, un placer compartir mesa contigo. Hoy, como seguimos con este proyecto de los saberes de las plantas canarias, con este proyecto concretamente de biopés, de las plantas que pueden ayudar a curar otras plantas, evitar enfermedades, tenemos el lujo de contar con Javier Cabrera Reyes, agroagricultor, coautor del BADEMECUM de Iniciación a la Agricultura Ecológica en Canarias. Un lujo tenerte aquí. Y bueno, la idea es empezar a hablar con un especialista, alguien de campo, alguien que usa las plantas para proteger. Cuéntanos, ¿de dónde te vino a ti esta idea de empezar a usar las plantas? Sinceramente da risa, ¿no? Pero la conciencia llama. Y la voz, tenía una voz que me susurraba cuando dormía, que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Trabajaba en una empresa de control de plagas y llegaba a aplicar unos 3.000 o 4.000 litros de fitosanitarios a la semana. Eso unido al deterioro del medio ambiente, los EPIs y todas estas cosas. Y me llegué una vocecita en la almohada y me decía, chaval, estás equivocado, tienes que cambiar. Muy bien. Tú me estabas comentando que una de tus plantas estrellas por entrar de lleno era el incienso pollino, la artemisa canaria. Cuéntanos un poquito tu experiencia, parece que la usa bastante. Sí, vamos a ver, la artemisa, el incienso pollino, el incienso moruno. Para mí es mi planta predilecta. Yo, sinceramente, hay cuatro plantas por ahí que forman parte del tuto absoluto de la agricultura ecológica. Pero yo creo que más tarde o más temprano los científicos, los agrónomos, pues cederán ante el potencial tan brutal que tiene esta planta. Sobre todo tenemos un endemismo canario que es muy, muy, muy potente. Vale, ahí me tienes por ahí un extracto, ¿no? ¿Cómo la preparas? Sí, bueno, vamos a ver, esto es un extracto que se preparó en enero. Todavía tiene bastante potencia, el olor que desprende lo puedes observar. Está oscuro porque se recolectó en un terreno probablemente en el que existía muchísima materia orgánica. Y mi forma predilecta, hay cuatro formas de prepararlo, pero mi forma predilecta es la fermentación. La fermentación consiste en usar planta verde 100 gramos por litro de agua. Entonces, lo pesamos y por cada 100 gramos de planta fresca, pues le añadimos un litro de agua. Es conveniente, sobre todo en invierno, en verano tanto, usar levadura. Habría que coger, como he usado yo siempre, o yo lo recomiendo, en invierno cuando las temperaturas sean muy bajas, coger media pasta de, media pasta, una pasta mejor, una pasta de levadura por cada 10 litros de agua, para ayudar a la fermentación, porque hay momentos en los que, perdón, hay momentos en los que la temperatura son de 16, 17, 18 grados y no ayuda, no favorece. Aparte de que eso hay que removerlo tres veces al día, dos, tres veces al día, y en cuestión de 10, 12 días ya está preparado el, ya está preparado el Artemis. Bien, una vez preparas tu fórmula mágica, ¿cómo la usas? Vamos a ver, todo eso depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende de a qué plaga me voy a enfrentar, si es un mantenimiento, en fin, depende de muchos factores. Pero bueno, como mantenimiento hay que usar un 5, un 10% del total. O sea, si tenemos una mochila de 15 litros, el 10% es un litro y medio de preparado, el resto es agua, ¿no? Siempre uso esa dosis, un tono, un 10. Es verdad que he usado dosis más fuertes, incluso un poquito menores, porque he usado a lo mejor la Artemisa para la serpeta, la cochinilla calanada. Para cualquier tipo de ácaro siempre le añado un poquito de aceite, un centímetro, centímetro cúbico por litro de agua. Aparte del 10%, del 5, el 10% y un centímetro y medio de aceite, que posee aceite de ricino, aceite de caña, cualquier aceite ecológica nos vendría muy bien. Pero podemos usar cualquier aceite normal también. Entonces potencia mucho el... ¿Y luego qué hace? ¿Fulmigas, un pulverizador? Yo pulverizo por el ágil y por el envejo, o sea, por la parte de arriba de la hoja y por la parte de abajo. Porque un arroz que se comete mucho es coger y pulverizar todo el ancho. Siempre hay que estar dando vueltas en torno a un árbol o a un vegetal de distintos ángulos para que no se quede ninguna zona sin aplicar. Entonces, dando vueltas, dando vueltas, hay que darle por la parte de arriba y la boquilla de la máquina, pasarla por debajo para que lo aéjala y la embeje. Vale. ¿Y más o menos los tratamientos que se hacen? ¿A 15 días? Es que eso depende también de la temperatura, ¿no? Porque es que si yo hago una aplicación hoy y a los 5 o 6 días entra un tiempo de siroco de 3 o 4 días, tengo que repetir inmediatamente un tratamiento al oscurecer, porque probablemente la plaga se vuelva a reproducir. Hay un parón con el primer tratamiento, pero si hay un tiempo de siroco o hay incluso una baja de temperatura orbital, pueden haber 28 o 30 grados y después caer la relentar, que decimos los canarios de noche, y las plantas están bañadas en agua. Entonces, sí hay que dar un tratamiento seguido, prácticamente seguido a las 48 horas. Vale. ¿Tú has tenido experiencias y también sirve para temas de hongos, a lo mejor en la parra? ¿La artemisa hablamos? ¿La artemisa, si le ves algún uso? Sí. Yo sinceramente le digo más uso, tiene uso como insecticida, pero como fungicida contra los hongos, tiene más uso. Es verdad que yo la he mezclado con la cola a caballo, pero sola también es muy, muy potente. Si la usamos como insecticida, la podemos llegar a utilizar hasta para la gallina. Cuando la usas con la cola a caballo, cuéntanos un poco cómo prepara la cola a caballo exactamente igual. También fermentada. Vamos a ver, la cola a caballo es que es un poco complicada conseguirla, porque aquí agua tenemos poca en Canarias, por desgracia. Encontramos algún naciente o alguien que la haya cultivado y la regamos a dieta y la tenemos. Yo siempre hago lo mismo, en vez de 100 gramos de planta fresca por litro de agua. Una vez que tengo yo, por ejemplo, la misma preparación en la artemisa, siempre comparto, si voy a usar un 10 o un 20%, un 10 de uno, un 10 de otro, siempre a la mitad. Pero nunca sola, ninguna de las dos, nunca sola, porque una potencia muchísimo a la otra. A la otra. Sí. Y también cuando haces la cola a caballo, ¿también las fermentas con levadura o no? Sí, sí, también las fermento con levadura. Vamos a ver, podemos tener casos que a lo mejor un año que ha habido muy poquita agua, no tenemos o nos vemos apurados. Entonces podemos usar una infusión, una decoción. Bueno, si no nos queda otro remedio, a mí es que no me gustan las plantas, son plantas aromáticas y siempre se llevan calor, pero por lo menos para este uso, que podemos optar, tenemos que usar 20 o 30 gramos de planta seca y hacer una infusión de decoción. Pero a mí no me gusta, no soy partidario de las infusiones de decoción, porque se le da calor. A darse calor, la sustancia es más volátil, si no tapamos el caldero, tenemos siempre la tapa del caldero, la sustancia es más volátil y se puede desaparecer. Pero es que eso, además de eso darle calor, siempre se presenta en principios activos. Muy bien, y tú hablabas también de 4 o 5 plantas que están en tu botiquín de primeros auxilios para la agricultura ecológica. Cuéntanos algunos casos más, algunas que pueden... Sí, vamos a ver, las 4 principales que dan todos los científicos, ahora no lo demás, voy a describirlas y voy a dar alguna cualidad de ellas. Por ejemplo, estamos hablando de la cola caballo. La cola caballo destaca porque tiene azufre y tiene sílice, lo que lo protege de los hongos. El hellejo es muy rico en potasio, pero nuestros amigos los palmeros utilizan un sistema, son muy listos, cuando ven el alicio y saben que puede una ralentada muy fuerte, colocan en la base de las parras, sobre todo las que están en la espaldera, colocan en la base del suelo el hellejo, desprende un gas, se impregna de sedar y evita el hongo. Hemos hablado de la cola caballo, el hellejo. En el hierro usan mucho los asientos de las parras, utilizan los helechos. Bueno, en la palma también. En el verde y cuando se va secando ese aroma que tiene. Muy bien. Entonces la consuelda, la consuelda rusa sobre todo, es muy rica en potasio y se puede añadir al compu. Y después tenemos la que yo siempre digo que necesita un compañero baile, que es la ortiga. La ortiga destaca por ser muy, muy rica en hierro. También destaca porque junto al ajo, junto al ajo, son los dos únicos preparados de estos vegetales que son sistémicos. En concreto la ortiga es sistémico, podemos cogerla, prepararlo, hacer un preparador y regar a la planta. Sistémico quiere decir que lo toma por la raíz y se distribuye por toda la planta. Y si podemos añadirlo al montón del compu, añades hierro, añades mucha materia orgánica y ayudas a que se produzca vida dentro del montón del compu. Esas son las cuatro, pero eso sale de mi cosecha por la experimentación que tengo. Y yo me hago responsable lo que digo porque yo creo que eso se puede cumplir en unos cuantos años. La artemisa debe de estar entre las cinco, no las cuatro, deben haber cinco. Muy bien. Y también cuando preparas todas, estamos hablando siempre de la misma metodología esta de la fermentación. Sí, sí, siempre. Cuéntame un poquito de la salvia, que ahora se está hablando mucho de ella. La salvia canariense es potentísima, es potentísima. Vamos a ver, ya se supo durante la peste bubónica con el vinagre de los cuatro ladrones. El vinagre de los cuatro ladrones se componía de salvia, tomillo, espliego, que no es lo mismo que la banda, y romero. Vamos a ver, se le llama el vinagre de los cuatro ladrones porque durante la peste bubónica, cuatro señores se dedicaron a robar a todo el mundo, a quien moría, a los que estaban moribundos y demás. Entonces los condenaron a recoger todos sus cadáveres como pena, en vez de condenarlos a muerte. Recogieron todos sus cadáveres y nunca se enfermaron porque mezclaron, bueno, para repetir, el vinagre mezclado con romero, salvia, tomillo y espliego. Por tanto, ya se conocía desde la antigüedad el potencial tan brutal como fungicida, o sea, contra los hongos, de la salvia. Bien, yo la he usado muchísimo con tomillo, sobre todo para los hongos. Es verdad que tiene también un poder acaricida y como inseticida también se usa la salvia. Pero yo la he usado mucho, mucho como fungicida con el tomillo. Es brutal. ¿Combinar salvia canaria con la artemisa, con la artemisa, qué opinas? Mira, yo opino que, no digo y voy a decir que es una tontería porque no lo es, pero los componentes que tienen son muy, muy parecidos. Y tienen, en mayor cantidad la contiene la artemisa. Yo no le veo, no le veo, no le veo la utilidad. Y después que hay otro problema añadido de la salvia. La salvia si no queremos destrozar, vamos, las partes mejores de la salvia son la flor y la hoja. Pero yo cuando cojo una salvia la pongo de arriba hasta abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La salvia hay que cortarla en trocitos de 8 o 10 centímetros. Para que la pacuela, la información, o sea, lo que tiene el interior, la información genética, realmente, realmente se añada al preparado. Porque si lo tenemos 15 días como lo he tenido yo, no llega a podrir, no llega a romper el interior. Entonces, o una, como hago yo con las manos, lo retuerzo y rompo la información genética del interior, o usamos una prensa. Si tenemos una prensa, si no, vamos a pasar muchísimo trabajo. Y yo, una de las cosas por la corte de la artemisa, es porque es menos el grosor, pero me he dado cuenta que tiene muchísimo más potencial la artemisa que la salvia. Muy bien. Mira, y para el tema de mejoras de suelo, alguna de ellas también, porque hay muchos insectos que tienen una fase de suelo, ¿no? Que tienen las moscas que ponen larvas en los estiércoles, en la tal. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, enriquecer los estiércoles con alguno de estos preparados? Sí, y con algunas hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, con la ortiga, como nombré anteriormente, se descompone muy pronto, tiene muchísima materia orgánica, tiene muchísimo nitrógeno y enriquece el montón del compost. La consuelda también, la consuelda rompe la fermentación muy, muy deprisa y se añade potasio. Perdón. Pero, sin embargo, la salvia, la salvia, por eso decía que tenía componentes muy parecidos, la salvia y la artemisa hay que tener cuidado, porque tienen compuestos, antiguamente usaban mucho nuestros abuelos, usaban mucho la salvia en los estiércoles, pero tienen unos compuestos que ralentizan, o sea, que paran, que paran la fermentación del estiércol. Entonces, yo sí lo recomiendo, pero lo recomiendo en un montón de compost aparte, porque todas las cosas, la salvia tiene muchísimos zinc, entonces es corrector de suelo, pero la salvia y la artemisa y el inciso de morulo la aconsejo, pero siempre en un montón aparte, no con el resto porque nos va a parar la fermentación. La verdad que estás comentando cosas tan interesantes, Javier. La verdad que es un lujo tenerte, yo creo que hoy tenemos una píldora muy pequeñita, pero muy condensada de los saberes de nuestras plantas canarias, un lujo tenerte con nosotros y seguro que iremos profundizando en alguna entrevista más y algún día incluso iremos a visitarte a tu pequeño laboratorio donde tienes los extractos que preparas y haremos algunos prácticos para que sirva de ayuda a nuestros futuros jóvenes agricultores que están buscando volver a la tierra y tú eres un ejemplo de un hombre no muy mayor, joven, pero que has logrado acumular saberes preguntándole, ¿no? O sea, tú eres de los que cuando llegas a los sitios le preguntas a la gente, ¿no? Sí, sí, yo he aprendido mucho de los mayores. Los mayores yo no sé por qué se maltratan tanto, porque los mayores son fuentes de sabiduría. Yo me acuerdo que en una charla que dimos juntos, no, mentira, estaba yo presente en la charla que tú dijiste y yo recuerdo siempre, recordaré toda mi vida eso. Estabas estudiando una planta o estabas esperando que floreciera, tuve un compañero tuyo y resulta que el señor que sabía dónde estaba la planta, resulta que el año que floreció había muerto poco tiempo antes. ¿Cómo era? ¿Quién? Enriquito. Enriquito, bueno, pues siempre me acordaré de eso. Es que los viejitos saben mucho, la observación es brutal. Yo recuerdo siempre, recuerdo muchas, ¿no? Pero por ejemplo la de la Gaviotas, no, la de la Garza. A mí me enseñó un pastor de la aldea, un señor mayor, que cuando la Garza iba en dirección hacia una charca, no había que hacerle mucho caso. Pero cuando una Garza cruzaba un fondo de un barranco, había que tenerlo muy en cuenta, porque el agua era casi segura. Cuando habían dos, la cosa se ponía seria. Y cuando habían tres que yo llegaba a ver en la Junta, ese año era de mucha agua. El viejo no se equivocaba. El viejo, eso me lo enseñó. Saberes de la observación. De hecho, tú que vamos a cerrar un poco la entrevista, ¿alguna recomendación que quieras hacerles a los jóvenes agricultores? ¿Cómo aprender a mirar, esparramar la vista? ¿Tú qué les recomiendas a la gente que está empezando? Que recoja saberes, pero también que aprenda a mirar, que aprenda a escuchar. ¿Algún mensaje que tú quisieras transmitir? Sí, vamos a ver, la naturaleza habla por sí misma. Solo hay que observar. El triunfo de un agricultor no está en lo que sepa, en lo que puedes haber aprendido, lo que puedes haber recogido. Está en eso y en observar. En mirar al cielo y mirar al suelo. Gracias Javier, un tesoro tenerte con nosotros otra vez. Y lujo y ánimo y suerte en esta ruta personal que has elegido por usar las plantas canarias en la agricultura. Muchísimas gracias, un placer compartir mesa con ti. Gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.